¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una sección clásica del canal, a un nuevo episodio de la rotación semanal de campeones que como ya sabéis tenéis de forma gratuita, 15 campeones, que iremos comentando a lo largo del vídeo. Ya sabéis, si os gusta mucho darle un pedazo de like a ver si llegamos a 5000 me gustas, que ya sabéis que en 24 horas ahí me lo diréis muchísimo si conseguimos llegar y por supuesto recuerdo que tenéis aquí mis redes sociales, Twitter e Instagram, que tendréis el enlace en la descripción y os animo a que me sigáis, que os voy avisando de cuando subo vídeos, subo contenido bastante, de manera bastante frecuente y creo que os molaría bastante. Dicho esto, empezamos ya, ¿vale? Primer campeón, Draven. Che, pues lo he dicho chicos, este campeón es difícil, sin ningún tipo de duda, ¿por qué? Porque las hachas, que es la Q, lo que hace es que tu auto pegue mucho más, pero después de golpear tú caminas y este hacha va donde tú, digamos, vas a dirigirte, ¿no? Como estás observando, golpea, va para arriba, pues el hacha cae arriba. Y es muy difícil estar golpeando, cogiendo hachas, quiteando, posicionándote, esquivando cositas, tirando la E, que es la habilidad para defenderte de Draven. Está SCA, ¿vale? Para los engaches, dejas clavado el tío y encima se mueve un poco más lento. Es difícil, ¿vale? Es un campeón muy potente, una bestia parda en todas las fases de la partida y uno de los mejores ADC del juego, sin ningún tipo de duda. De hecho, si queréis jugar una ADC potente, Draven es una locura, pero tenéis que echar muchas horas. Entonces las Q, las hachas, ¿vale? Puedes tener hasta un máximo de dos hachas girando y cada auto de hacha pega una aberración. Cuando nosotros cogemos hachas y vamos matando minions y objetivos con las hachas, cargamos la pasiva. Si conseguimos matar a alguien, consumimos todas las cargas de la pasiva y nos da oro. Si nos morimos, perdimos las cargas, ¿vale? Eso quiere decir que yo, si consigo matar a gente, digamos que Draven tiene un snowball del horror. Porque es capaz de ganar muchísimo más oro que los otros ADC y si de por sí ya eres más potente, como te fedees, ya se puede ir a FK la bot en rival. Porque no pueden hacer nada contra ti, ¿vale? La W, nos movemos más rápido, tenemos más ataque speed y cada vez que cogemos un hacha se nos resetea el cooldown, por lo que la podemos spamear bastante. Y la definitiva, es una ultimate global. Tiras hachas que van y vuelven, hace daño cuando va y hace daño cuando vuelve. Es bueno para acabar de rematar a alguien a melee y, por supuesto, para pillar algún target, lo típico que alguien está yendo a base, bajo torre, y le puedes acabar de rematar. Si queréis una ADC, al que echarle horas, Draven es el mejor para mí, ¿eh? Junto con Kaisa. Galio, me encanta Galio, chicos. Una máquina de CC, ¿por qué? La W, es un tono en área, ¿vale? Mete su W y todos los objetivos que estén dentro de aquí son CCados, hablando claro. La E, movilidad más CC, porque el enemigo que es golpeado por esto recibe el CC del knock-up y, aparte, daño. ¿Qué pasa con Galio? Que no solo tiene CC, sino que también tiene mucho daño, porque la Q, que es esta especie de doble onda que converge en un punto, pega muchísimo cuando golpea, especialmente, ¿no? Más que el área que deja. Y aquí al final te puede salir de ahí, pero es relativamente fácil de dar y tiene un daño brutal. Junto con la pasiva, pasiva de Galio, después de un tiempo, ¿vale? No sabe la pasiva, pues lo vais a quedar sin ver el vídeo. Simplemente es un ataque potenciado que golpea en área. Y después de golpear con nuestras habilidades podemos bajar el cooldown, por lo que si sabemos convear con Galio, podemos aplicar más de una vez la pasiva en el combo, cosa que incrementa, por supuesto, mucho nuestro daño. Y finalmente la ultimate, una de las mejores definitivas del juego. Yo señalo un objetivo, un objetivo me refiero a un campeón aliado, ¿vale? Salto, soy intargeteable, por lo que también la podríamos utilizar para huir en determinadas situaciones, y caigo. Entonces me permite huir de situaciones complicadas, me permite, por supuesto, moverme rápidamente de un punto A a un punto B para apoyar al equipo, y cuando caigo aplico daño, hago un knock-up en área, y encima todos los campeones aliados que estén dentro del área recibirán un escudo de daño mágico. Pero, ya os digo, es una ultimate acojonantemente buena. Lo único malo, pues, que tengo que señalar a un campeón aliado. No puedo lanzarla donde me dé la gana. Os aconsejo un montónazo a Galio. Creo que es de los mejores campeones versus magos de daño mágico en la midlane. Gragas, un campeón aparentemente fácil, pero con una complejidad muchísimo más mayor de lo que parece, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Gragas? Básicamente la W, te pones a beber un barril, metapes, no puedes hacer nada, y ganamos resistencias, nuestro siguiente ataque pega más. Normalmente bebemos al principio de los combos. La E, habilidad buenísima. Es una habilidad de desplazamiento. Cuando golpeamos a alguien, aplicamos DC. Ya habéis visto que se da la vuelta, ¿vale? Es un tiempo en el que no puedo hacer nada. Y, por supuesto, aplica mucho daño. Y la Q, la dejamos en el suelo. Cuanto más tiempo esté en el suelo, más daño hace. Y, por supuesto, aplica un slow. ¿Cómo explotamos? Clicándolo otra vez a la habilidad. A veces nos interesa tirarla rápidamente y explotar para pokear, y en otras ocasiones dejarla en el suelo para convear con nuestras habilidades y hacer el máximo daño posible. Típico combo de Gragas. Dejo la Q en el suelo, bebo con la W, me tiro con la E, le doy a la ultimate. La ultimate es el barrilazo este que empujaría al objetivo. Es decir, si yo tengo aquí a Lissandra en este caso, si le doy el barrilazo aquí, lo empujaría para la otra dirección. Entonces, yo dejo aquí el barril, por ejemplo, bebo, le doy a la E, le doy a la ultimate. Mientras viaja con la ultimate, le pego el autoataque de la W, y en el momento que se acerca al barril, exploto el barril. Es difícil de hacer, pero estos combos son súper chulos y pegan muchísimo. Y hay otro combo que me gusta mucho de Gragas, que te pones a beber. Tiras la E, mientras te desplazas con la E, lanzas la Q. Lo puedes lanzar mientras estás desplazándote, ¿vale? Y después de esto, tiras la ultimate, petas la Q, y le das al autoataque de la W al mismo tiempo. Combo de one shot de Gragas, es precioso de ver, y el daño es una aberración. Hay la pasiva, por supuesto. Tiene un cooldown tampoco muy alto, pero bueno, tiene un cooldown a tener en cuenta, y lo que hace es que nosotros, después de lanzar una habilidad, nos curaría un poco. Esto hace que tenga bastante sustain en la jungla. Graves. Yo Graves sí que lo aconsejo, Gragas realmente no. ¿Qué es lo que hace Graves? Es de los campeones que mejor limpian la jungla, por no deciros el mejor directamente en la jungla actual. Farmea rapidísimo, hasta el punto de que le puedes sacar 3 o 4 niveles al jungler rival sin ningún tipo de problema. ¿Cómo farmea Graves? Pues con autoataques, que los autoataques de la pasiva son estos autos que tienes 2 cargas, tiras 2 tiros, recargas, vuelves a tirar 2 tiros, ¿vale? Parecido a Jhin, muy entre comillas, recarga mucho más rápido. Y la E nos daría, aparte de movernos y resistencia, si no me equivoco, nos daría un tiro adicional. Puedo pegar autoataque, E, y tendría otra vez 2 autos, ¿vale? Simplemente nos recarga una de la parte de la pasiva. Malditas motos, gente. Bueno, más cositas. Daño horario de Aku, ¿vale? Esta Aku va y vuelve. Si toca un muro, va y vuelve mucho más rápido. Debes intentarlo, siempre que sea posible. W, ciega, ¿vale? Hace daño mágico y todo el que está aquí dentro no ve, a no ser que tengas el objetivo justo al lado. Te permite jugar con la mente del rival, más allá del CC que hace. Y la Ultimate pega un bolazo y nos permite hacer mucho daño a gran distancia y, por supuesto, al desplazarnos hacia atrás, seguir quiteando y controlando la distancia porque Graves, quieras que no, tiene un rango que no está nada malo. Lo que me gusta de Graves es que para junglear con la pasiva hace que cuando nosotros golpeemos a los minions o a los objetivos de la jungla, los empuje y esto te facilita el quiteo, es decir, pegar, moverte, pegar, moverte. Y si lo haces bien, la jungla directamente ni te toca, por lo que jungleas súper rápido y no pierdes prácticamente nada de vida. Graves es muy buen campeón. Kasadin, pese a lo bueno que es Kasadin, especialmente contra matchups de daño mágico porque la pasiva te da resistencia mágica por la cara, que es este 15% adicional, aparte de ignorar minion block, que desde que lo buffaron no está mal. Más la Q, que no solo silencia y hace daño, que es este proyectil, sino que encima nos da un escudo de daño mágico, mitigas muchísimo damage. Y esto hace que prácticamente te puedas ganar a todos los champions de daño mágico sin demasiadas dificultades. Así que contra daño mágico, muy bien. Lo malo que este champion es un campeón de escalado. Un campeón que hasta el minuto por lo menos 30 y algo no es bueno de verdad, no sé que te hayas fedeado un montón, ¿no? Y a veces es complicado. Es un campeón que por supuesto a minuto 16 tienes la R continuamente, R que te permite saltar, y consume mucho mana, pero con la build que tenemos, build de hoja de las edades, build de serafín, etc., pues tenemos una cantidad de mana brutal, sumado a las runas. Entonces esta ultimate primero gasta 50, después de utilizarla te gasta 100, después 200, después 400, después 800. Te da doblando el coste, pero el daño aumenta considerablemente. Entonces debemos mantener una especie de equilibrio entre las cargas que tenemos para no quedarnos sin mana, pero al mismo tiempo tampoco me vayáis siempre con una carga porque el daño es mucho menor y es un poco lo difícil de Kasadin, entre comillas. La W, los autos pegan más y la activable hace que este auto pegue todavía más y que nos recupere mana. Si se lo lanzamos a un campeón recupera mucho más mana, que es lo que normalmente intentamos. Y la E de Kasadin, depende de las habilidades que se utilicen cerca de Kasadin, en cuanto a las de Kasadin y de los enemigos y aliados. Esto en teamfights pues la tienes continuamente, pero en fase de líneas depende contra el champion que vayas, a lo mejor tardarás bastante en poderla utilizar. Y esto es una especie de ataque en área en forma de cono que hace daño, bastante daño, y aplica un eslogo en área. Muy buen champion Kasadin, pero es lo que os digo siempre. Estos champions de tanto escala en solo Q, no puedes depender de que el equipo no tintee la partida, por lo que es difícil. Malphite, ultra fácil, ¿vale? Malphite es un tanque de la hostia, sobre todo contra campeones de daño físico, porque la W te da un montón de armadura. Ok, y la pasiva, nos da un escudo cuando hemos estado, creo que son 10 segundos, en recibir daño. La Q, una roca. Esta roca hace daño y hace que el enemigo se mueva más lento y tú te muevas más rápido. Es bastante buena para huir y poder perseguir a los rivales. La W, reset de autoataques y nos da un efecto de hidra titánica. El primer autoataque pega más y después haríamos esta especie de daño en cono, como estáis viendo. La E, daño en área y encima baja la velocidad de ataque de los rivales, por lo que si de por sí una DC no te hacen ni cosquillas, pues con la E te pega más lento. Así que ni tan mal. Y por supuesto la ultimate, cosa que hace que Malphite, por muy mal que vayas, siempre sea bueno. Es un engage de la hostia, es decir, una iniciación. Tú le das a la ultimate, te vas hacia el objetivo al que le has dado, bueno, el objetivo, hacia donde tienes el cursor y eso aplica un no cap en área y encima un daño muy a tener en cuenta. Malphite es un champion que yendo full tank le pegues un combo a alguien, alguien débil, por supuesto, a una de carry, por ejemplo, y lo puedes one shotear. Ridículo, lo único malo de Malphite es que a lo mejor te duermes mientras juegas, pero que sepas que el champion es más que aconsejable. Morgana, te pega una Q y te quedas afk. La Q de Morgana es una skill shot, se puede fallar fácilmente, no atraviesa minions, y si golpea, aparte de hacer un montón de daño, te deja clavado 2,5 segundos, creo a nivel máximo 3 segundos. Una locura, ¿vale? La pasiva, succión de hechizo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos daño a campeones y a monstruos grandotes, por ejemplo, los de la jungla, pues recuperaríamos vida. Así que creéis que no, se está curando continuamente. La W, el charco del oro, mucha gente le llama, porque esto, a no ser que des la Q, no hace mucho daño, salvo la Morgana mid, que se maxea la W normalmente, y esto, pues, hace un poco de daño y nos da un montón de oro, por el ítem de su, porque es sobre todo para lo que se usa de soporte. La E, el famoso escudo negro. Le ponemos un escudo a un aliado, tanto a nosotros como a cualquier aliado del equipo, y hace que ningún CC le pueda afectar. Y aparte es un escudo de daño mágico. Importante, si os tiran una habilidad que os quita el escudo porque hace daño mágico y no puedes aguantarlo entero, pues no te va a aguantar el siguiente CC. Sé que es obvio, pero gente dice, hostia, es que le he puesto el escudo negro. Ya, pero es que te han lanzado una habilidad antes de daño mágico que te han reventado el escudo. Así que que no se os olvide eso. Y por supuesto la ultimate, ulteamos a todos los enemigos cerca, le hacemos daño con esto y cuando pasa un tiempo, creo que son 2,5 segundos o así, pimba, le roteas a todos. Combinado con un Zonia, muy buena ultimate para teamfights. Buenísimo support, gente. Renekton, un campeón aparentemente fácil y, bueno, no es el más complicado del juego, pero tiene cositas y lo recomiendo bastante, me gusta mucho este campeón. ¿Qué es lo que hace este campeón? La pasiva, furia de Renekton, ¿vale? Nosotros con nuestros ataques y nuestras habilidades vamos cargando furia, que es la barra que tendríamos donde el mana de cualquier campeón. Pero Renekton no usa mana ni usa nada, ¿vale? Entonces nosotros cuando por lo menos tenemos 50, nuestra siguiente habilidad va a consumir la furia, obteniendo bonificaciones. El máximo es 100 que nos bufaría 2 habilidades. Entonces la Q es un golpe en área, ¿vale? Una cuchillada en área que encima te cura en función de los objetivos que golpees. Si tienes furia, al consumir la furia con la Q, pegas más, te curas más, ¿vale? W es un doble auto que stunea y hace bastante daño. Y le permite a Renekton tradearte sin que tú le puedas golpear prácticamente. Si tenemos la furia hace mucho más daño y es un triple auto. Normalmente renta o usar la furia con la Q o con la W, ¿vale? La E, lanzamos la E y es un dash que hace daño. Si golpeamos a algo, lo que sea, con un minion ya contaría, podemos volver a utilizar el dash sin ningún tipo de problema. Si no golpeamos, pues no. Nos permite acercarnos, tener una movilidad extra y por supuesto también saltar muros pequeñitos de la grieta. Esta habilidad cuando nosotros la maxeamos, bueno, la utilizamos con la furia, lo que hace es darnos básicamente penetración de armadura y un poco más de daño. Si vais contra un campeón ultratanque os puede llegar a salir rentable, pero yo creo que para eso es mejor que os hagáis objetos de tanque como tal y que utilicéis la Q en función de si os tenéis que curar o no o si tenéis que hacer daño en área. En la W versus un target me suele gustar bastante. Lo típico de Renekton y os voy a explicar el combo de one shot que mucha gente no sabe y aquí es donde entra la magia del campeón porque hay un montón de cáncer de animaciones. Entras con la E y rápidamente pegas. Autoataque, W, Hydra, la que tengas, voraz, titánica, me da igual. Hoja del rey, si la tienes le das a la ultimate y le das a la Q. La W te cancela el autoataque, la ultimate junto... Mientras hacer la W junto a la R te cancela la Hydra, más la hoja del rey que eso no tiene casteo. Y la ultimate te cancelaría, o mejor dicho, la Q te cancelaría la ultimate. Es decir que te haces un cancel en fila de animaciones y pegas un combo instant y revientas, ¿vale? De hecho es el combo principal de one shot de Renekton. La ultimate te hace más grande, hace un poquito de daño en área a los que están caminando, pero sobre todo importa la capacidad de tanking adicional que tienes y por supuesto el hecho de que vas generando furia continuamente. Sion, muy aburrido también desde mi punto de vista, no tanto como un malfight. Y uno de los mejores tanques del juego, porque la W de forma pasiva, cada vez que matamos a un minion nos da vida y acabas teniendo un montón de vida. Y la activa es que nos da un escudete y después de un tiempo, cuando se acabe el tiempo máximo, lo que tienes un margen para luego tú volverla a activar si quieres, pues explotaría, infligiendo daño en función de cuánto escudo te queda, ¿vale? La Q nosotros cargamos y esto hace un golpe en área. Por lo menos si queremos hacer el CC, porque veis que Garen en este caso ha sido lanzado por los aires, tienes que esperar a que se llene todo, ¿no? Si os fijáis la Q, hace, pum, ahí, aplica el CC, si no, no CCaría ni nada. Cuanto más tiempo lo cargues, más duro es el CC y por supuesto más daño hace. La E, podemos empujar cositas, ¿vale? Por ejemplo un minion. Si no, pues simplemente es la onda esta que no tiene tanto rango. Lo que hace esto es bajar las resistencias y hace un poco de daño, aparte de un slow. La Ultimate, iniciación del demonio, ¿vale? Lanzamos la R, comenzamos a correr, cuanto más distancia corramos, pues mejor. Y esto aplica un nocap en área y hace daño en área. Si lanzamos una buena R nos reventamos una teamfight, ¿eh? Es una R un poco difícil en verdad, en muchas ocasiones de dar, pero bueno. Y la famosa pasiva, la pasiva del Insion. ¿Qué hace esto? Si nos matan, revivimos y tenemos la vida del campeón. Le podemos dar a cualquier habilidad, saldríamos corriendo, pero la vida nos bajaría antes. Y pegamos mucho, tenemos mucho robo de vida. Esto hace que a veces consigamos matar a alguien que esté un poco despistado. O simplemente farmear un poco más, o tirar estructuras, que era la estrategia esta de suicidarte continuamente y darle a las torres. Y bueno, es una pasiva interesante. Tarik, me parece un campeón cojonudo. Y muy poco valorado. La W te pone un escudo y te linkea al campeón. ¿Por qué es importante esto? Porque al campeón que hayas linkeado con la Q le curarías. Y por supuesto, con la E lanzaríamos este proyectil de luz. Este proyectil de luz con el campeón linkado hace uno exactamente igual. Entonces nosotros tenemos que jugar un poco con esto para conseguir dar de manera más sencilla. Tienes aquí uno, tienes aquí otro, lanzas para adelante, pues tenían dos proyectiles. Para que nos entendamos, ¿vale? Y lo que me gusta de verdad de este campeón, la Ultimate que tiene. La Ultimate de Tarik, que es esto de aquí. Y si tienes linkeado a alguien, caería otro rayo igual al que tienes puesto. Pues hace que después de 2,5 segundos, todos los objetivos que estén dentro de esta área. Objetivos, me refiero a campeones aliados. Sean durante 2,5 segundos también, inmortales. No reciben daño y es una locura de Ultimate. 2,5 segundos son muchos segundos en el League of Legends, ¿eh? La pasiva, que no se me olvide. Después de utilizar una habilidad, los siguientes autos de Tarik, pegan. Creas que no pega bastante. Es muy buen campeón Tarik, de verdad os lo digo. Trandel, demasiado nerfeado. Trandel, de forma clásica, es un split pusher, ¿vale? El tipo de campeón que se basa en tirar estructuras. Y de los mejores duelistas del juego. ¿Por qué? Porque metes W, corres un montón y pegas muy rápido. Por lo que dentro de la W es difícil que te ganen. Aparte la Q resetea autoataques, le roba daño al rival y hace que tú ganes daño. Tiras W, autoataque Q y yo creo que es difícil perder. Un 1x1 con esta, a no ser que vayas tú como el culo o algo por el estilo. La Ultimate, muy puñetera. Y de hecho esta Ultimate es especialmente buena contra tanques. Porque lo que hace es robarte estadísticas. Te roba armadura, te roba resistencia mágica y hace que un tanque sea de papel. La mitad te lo roba al principio, la otra mitad a lo largo del tiempo. Y también te robaría vida. Y esto baitea bastante. Yo más de una vez me he quedado a poca vida a propósito para que el enemigo se tire encima. Ulteo y de golpe pimba, ¿sabes? Y le reviento la cabeza. Y el Pilar. Ojito con esto. Porque este Pilar es muy bueno. Básicamente es CC. Para, si lo ponemos en el tobillo, incluso haría un mini knock-up. Y lo utilizamos para que el rival no pueda escapar de nosotros. Por ejemplo aquí, si se quiere escapar, le pongo un Pilar justo detrás y pum. Se quedaría conmigo. Y aparte, para rodear el Pilar te moverías muy lento en esta área que habéis visto. Lo malo, que a los campeones aliados también les afecta si le pones el Pilar en el pie. Por lo que un poquito de cuidado con lo que hacéis. Y la pasiva importante, chicos. Todo minion, objetivo que se muera al lado de Trandel, le recupera un porcentaje de su vida. Cosa que hace que tenga sustain continuamente. Trindamer. Es muy fácil. Este campeón, sí que tienes que pegarle un poco el tranquillo al tema del cooldown de la E. Porque cada vez que pegamos un golpe crítico nos baja el cooldown. Y es la habilidad que hace que Trandel se pueda mover. Aparte de hacer bastante daño en área. Es esto, ¿vale? Nosotros le clicamos y nos desplazamos. La podemos tirar a melee o a una distancia importante, ¿no? Entonces nosotros, controlando la E. Y cuando ya hemos pillado bastante build. Porque entre la pasiva, que sería otra barra de furia, ¿vale? Similar a la de Renekton. Lo que hace es que cuanta más furia, más crítico tenemos. Junto con la build, hace que la E la tengas todo el rato. Pegas dos autos, tiras otra BC. Es una locura, ¿vale? Esto hace que Trindamer tenga una movilidad del horror. La Q, consume la furia, ¿vale? Cuanta más furia tengas, más te vas a curar. A nivel máximo, si yo le doy a la Q sin nada de furia, me curo 70 de vida. Si tengo toda la barra llena, me curo 300. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Y es la habilidad que se maxea con el par de un sustain del horror. W, si le pillamos a alguien de espalda, se mueve más lento. Si no le pillamos de espalda, nada. Que le sale la gallina esta en la cabeza. Y en un área importante, le bajaría el daño de ataque al que esté dentro. Destacar otra cosa, chicos. Hasta que no hay alguien dentro, no se ilumina la habilidad. Y lo podemos utilizar de radar. Porque aunque yo no tenga visión de él, si por ejemplo en este arbusto de aquí arriba hubiese alguien, esta habilidad estaría iluminada, ¿vale? Así que nos permite que no nos pillen tan fácilmente. Y la última, chicos. Yo ulteo y soy 5 segundos inmortal, directamente. Y esto hace que Tryndamere, con una habilidad tan agresiva y al mismo tiempo que el campeón sea tan débil, sea increíblemente amenazante. Porque pega un montón y por muy débil que sea, tiene 5 segundos en los que no le vas a matar. Lo único que le hace counter de verdad a Tryndamere, aparte de los ítems contra el ataque speed, por supuesto, es el CC. Si no se mueve, pues no te va a hacer nada. Varus, un típico campeón que se basa en efectos de impacto y ataque speed. Ya no se juega el de letalidad. ¿Qué es lo que hace esto? La W de forma pasiva. Cada vez que auto atacamos, dejamos esta especie de cosa que no sé definir alrededor. Máximo 3 cargas. Y cuando yo le doy una habilidad, la que sea, al rival, pues explotaría todas las marcas sin cuanto más, más daño hace. Simplemente eso. La Q es una flecha. La cargamos, ¿vale? Esta Q hace mucho daño y cuanto más la cargue, más pegue, más rango tiene. La E, esto es como un ataque en área, ¿vale? Y simplemente hace un poquito de daño y dejaría una zona del esglo para que nosotros le podamos dar de hostias. Y como es un campeón que no se mueve y necesita protección, como fallemos la R, estamos vendidísimos. Y depende mucho de la protección del soporte. Esta ultimate si le das a alguien lo rodeas y dentro del área puede pasarse a otro campeón. Y entonces haría el mismo efecto, ¿vale? Importante esto, chicos, el tema del ataque speed. Cuando nosotros matamos algo, los minions también cuentan, nos da un bonus de ataque speed. Sumado a la build y todo el rollo, pues pegas un poquito rápido. Por supuesto te da mucha más ataque speed si matas a un campeón que a un minion. Como os podéis imaginar. Veigar, campeón con más daño mágico de todo el juego. ¿Por qué? Porque de forma pasiva, cuando farmeamos un minion con la Q o cuando le damos alguna habilidad a los campeones rivales, ganamos daño mágico. Y esto es muy importante, como os podéis imaginar. La Q es un proyectil que máximo golpea dos objetivos. Y la W es un cometa. La Q va así, la W va así, ¿vale? La W pega un montón. Ya os digo que con una WQ puedes matar a un campeón, porque el daño de Veigar es ridículo. Y encima no solo tiene un daño ridículo, sino que esta habilidad es una tocada de huevos, hablando claro del horror. Metes este pentágono, el que toca una esquina se queda clavado. Y tú, por supuesto, le metes WQ y ya la esquivará. Y para acabar de rematar el combo, tenemos la Ultimate, que lo ideal es lanzar la final del combo, porque pega más cuanto menos vida tiene el rival. No se puede fallar, y es una habilidad que puedes meterle a alguien 2000 de daño. O sea, full XD, Veigar. Un poquito demasiado malo en early, y cualquier champion que pueda saltar la cárcel te hace un counter del horror. Y finalmente tenemos Zed, uno de los mejores midlaners del juego actuales, difícil de jugar. Y no os diría que es poco aconsejable, pero ya os digo que si vais a querer jugar Zed, le vais a echar horas y horas. No es el tipo que juegas dos partidas y ya manejas. ¿Qué tenemos? La W, ¿vale? De Zed, lanza una sombra. Si le doy a la W, me cambiaría posiciones con la sombra dentro de un rango. ¿Vale? No puedo cambiar desde aquí a base. La R, que sí que deja una sombra, que ahora os la comentaré, no tiene el límite de rango. Entonces, esta W nos permite cambiarnos y replica nuestras habilidades. La Q, que es un shuriken, pues la sombra lanzaría otro shuriken. Y la E, que es un golpe en área, pues la sombra daría otro golpe en área. El shuriken, si golpea dos veces, sí que haría el doble de daño, pero con la E solo le hacemos daño una vez. La parte de W es que si golpeamos con la sombra, aparte de aplicar un slow, nos recuperaría energía. Porque Zed utiliza energía. Es dos campeones que tienen la barra amarilla. Entonces, tipo de combo de one-shot, porque puedes one-shotear con esto. Lanzas W, le das QE, otra vez W y un autoataque. Esto a un carry, se lo lanzas y lo matas. Es así de ridículo. Y la ultimate, la famosa marca de la muerte. Yo lo ulteo y durante tres segundos tengo ese margen de darle de hostias. Cuanto más le golpee, más daño va a hacer la marca de la muerte, que después de esos tres segundos explotaría. ¿Cuánto es el porcentaje? En función del level de la ultimate, ¿vale? Y por supuesto, nos vuelve interagenteables durante este segundo que estamos apareciendo. Nos deja detrás del campeón rival y podemos intercambiar lugar con la sombra que dejamos en el punto en el que hemos ulteado. Entonces, la gracia de Zed es jugar con la marca de la ultimate y con la marca de la W para jugar con la mente del rival, que no nos golpea ni nosotros a ellos sí. Es un campeón de los que más capacidad de outplay tiene del juego. Y básicamente es esto. No tiene mucho más misterio. En la pasiva nos quedamos un porcentaje de daño del campeón al que hemos matado. Si matamos a 50 campeones, pues nos quedaríamos con el que tiene más daño, ¿vale? Nos quedaríamos con ese porcentaje y creas que no. Perdón, eso es la pasiva de la R. Fallo mío. La R tiene esta pasiva, ¿vale? Si no me equivoco, a no ser que le hayan quitado. La pasiva del autoataque es que cuando el enemigo está debajo del 30% de la vida, creo, pegas un poco más con ese autoataque. Y viene bastante bien para farmear, sobre todo si estáis aprendiendo en la midlane. Sí que es verdad que Zed farmea muy fácil. Y de verdad, creo que es un campeón muy contereable, un campeón difícil de jugar. Y a no ser que os enamore, no creo que sea la mejor opción de todo League of Legends, ¿eh? Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que le deis ahí un pedazo de like, que no os cuesta nada. Y me ayudáis muchísimo. Y nos vemos en los siguientes vídeos en contenido que vamos siguiendo de forma diaria. Al canal principal, que es este, Tenja Shalol. Canal secundario. Perdón, Tenja Shalol el principal, Tenjaol el secundario, que es el de los gameplays. Y por supuesto también la plataforma de directos. Así que nada, chicos, un placer y nos vemos. Hasta luego, que vaya genial en lo que os quedaría.